Hace cuatro años se diagnosticó el primer caso de COVID-19 en Arkansas. En el aniversario de ese día histórico, la ciudad de Little Rock decidirá cómo utilizar la última parte de la financiación federal de la pandemia. Se entregaron millones de dólares de la ley del plan de rescate americano en todo el país, incluyendo a Little Rock, para asegurarse de que la economía pudiera mantenerse a flote durante ese tiempo. Aún hay dos millones. ¿En qué serán invertidos? Veamos en la siguiente nota. Little Rock recibió 37.7 millones de dólares en total como parte de la ley del plan de rescate americano por la pandemia del COVID-19. El dinero se ha destinado a cosas como tácticas de reducción de la violencia, con organizaciones locales y el centro criminal en tiempo real, la construcción también de una microvía para aquellos que no están refugiados en la ciudad y carecen de hogar, y necesidades de infraestructura como aceras, calles y drenajes. Sin embargo, la última parte de la financiación federal se decidirá en las próximas semanas, y es que los directores de la ciudad votarán sobre si asignar o no los últimos dos millones de dólares a la creación y construcción de una estación de bomberos en Wesley Rock, que se ubicará cerca de las escuelas Robinson en la autopista 10. Lo cual, con la ciudad creciendo más al oeste, se necesita tener una estación allí para poder llegar a las emergencias lo más rápido posible, dijo Kendra Pruitt, jefa del gabinete del alcalde Frank Scott Jr. Los fondos de la ley del plan de rescate americano deben asignarse a finales de este año y todo debe haberse gastado antes del 2026. Rodolfo Portillo, Noticias Arkansas.